Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar en todo lo que vamos a decir. Amigas, amigos, en todos los casos, en todos los casos, hay que pensar qué es lo que vamos a decir en relación a un tema, en relación a algún concepto. No hay que hablar nomás por hablar. Antes de, vamos a pensar, vamos a analizar qué es lo que vamos a decir. Para no cometer errores, amigas, amigos, después nos lamentamos de haber hablado de más, de haber dicho lo que nunca quisimos decir.